El carnaval en nuestra ciudad, San Miguel de Bolívar, era muy alegre, era una fiesta muy tradicional que los sanmiguelinos lo esperaban año a año y particularmente era una fiesta de familias, donde el día domingo comenzaba con la vuelta con la banda municipal jugando con la tradicional agua, el polvo. El carnaval en San Miguel de Bolívar, en la década de los 40 a 50, era más familiar que como hoy se acostumbra a la comparsa. Había copreros, había... La piscina en el parque, yo recuerdo desde muy niño que los mayores, los jóvenes, nos danzaban a la piscina y salíamos mojados. Estas tradiciones nos fueron cultivando a nosotros y esperemos que con las nuevas generaciones no se olvide. El carnaval simplemente era para disculparse, para perdonarse de las necesidades que ha habido durante el año. En el carnaval se sañaba todo y volvía la amistad más estrecha que antes. Haciendo una pequeña historia de lo que fue el carnaval en San Miguel, desde la niñez hasta la presente fecha. Creo que con el transcurrir del tiempo va cambiando, va dándose otras modalidades, va habiendo mucho más espectáculos que los que había antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!